Señoras y señores, con el emblemático artista local Harley Lara, es un artista muy conocido en nuestro medio y a través de esta entrevista queremos que trascienda a nivel nacional e internacional. Mi estimado Harley, nos quedamos sorprendidos viendo que ha abierto pues una especie de taller de enseñanza de este hermoso instrumento. Bienvenido a Expresa Temor, Buenas Santiago. Gracias Miguel, un placer estar aquí. A Harley lo conozco desde niño y prácticamente lo he visto crecer en el ámbito de la música. ¿Qué nos puede contar de la trayectoria? Bueno, ha sido como un regalo esto de la música para mí porque desde niño, desde los 10 años, sexto grado que era en ese entonces, empecé con la flauta dulce. Siempre cuento esto que mi tía, en paz descanse, me metió en un curso de flauta y yo salí aprendiendo a tocar el teclado, la guitarra, la quena, la zampuña y la flauta. Ah, ¿cuántos instrumentos en total? Ahora, ahora más o menos, o sea los toco, no los domino unos 22, la última cuenta que hice. ¿22 instrumentos? Sí. No los domino mucho, pero tengo, o sea, sé de qué se trata, puedo sacar la escala, así, pero no, dominarle, dominarle, muy pocos. ¿Cuántos instrumentos con un buen nivel? Ahí estarían la guitarra, el bajo, la quena, zampuña, un poco el, ¿cómo se llama? El acordeón. Creo que son los que más, y los teclados. Por supuesto, y el canto también. No, el canto soy malo cantando. Correcto, pero en los escenarios ha pasado por, digamos, una trayectoria muy importante, como por ejemplo. Bueno, lo principal es con la banda Ayahuasca, que salió desde que estaba de profesor en el Don Bosco, me junté con los chicos, y después ya cuando salimos, que también puse mi negocio, ellos salieron a estudiar, pero se mantuvo la banda y grabamos el primer disco, pegó bastante en lo que es la sana Autro, Cuenca, Loja, por allá. Y desde ahí fue creciendo, fue creciendo, todo con iniciativa propia, con creaciones propias, que es lo importante, o sea, la música propia. Y siempre hemos sido de esa línea, de difundir lo que nosotros hacemos, no hacer los covers, porque un cover no lo hace de cualquiera. Y apegado, nos hemos ido a compartir escenarios con Manu Chao, Calle 13, con Molotov, Ataque 77, con los emblemáticos Bajosueños de Cuenca, también algunos, Rocola Bacalao de Quito, hay otro que se llama Hammer de Argentina, algunas bandas de Francia, también gracias a la invitación de la Alianza Francesa a Cuenca, hemos ido tres veces. Eso en cuanto a música urbana y en cuanto a música, digamos, romántica, por resúmenes, ¿no? Sí, en resúmenes pasé un par de años con la invitación de Mauricio Espinosa, me fui a los teclados, también tuvimos una trayectoria chévere. Y bueno, mis inicios fueron el folclor, con la zampoña, la quena, y mi amigo Marcelo López, que me enseñó a tocar la guitarra, la quena, después Gustavo Pinos, y andaba yo de Huambra metido con los grupos que nos vimos a las parroquias en ese tiempo. ¿Marcelo López, que hizo radiocomunicación? Sí, Marcelito. Es Cuencano, mi buen amigo, que vecino, así le contaron, justamente vecinos y compañeros de aulas, él también ejerció un tiempo la comunicación por este lado. Bueno, lo cierto es que Harley Lara acaba de ponerse un taller de guitarra. A ver, cuéntenos sobre esto, porque esto está entusiasmando a los chicos, aquí veo más de media docena de niños, de niñas, de adolescentes. Sí, en vista de que tocó reinventarse ahora, yo tenía mi estudio que me dedicaba a lo que es audiovisuales, y lo que es las redes también, pero como tocó ya cerrar todo por la pandemia que le digo, entonces me toca reinventarme. Entonces, gracias a Dios ha dado frutos, los chicos están contentos, están viniendo, sobre todo hay que ser constantes, porque no es para todos la guitarra. Y trato de combinar lo que es el estudio de la guitarra, que es primordial, pero sobre todo lo que es apreciación musical, o sea, que vean de qué se trata la música, que se enamoren de ese mundo. Claro, ¿el taller cómo se llama? No tiene nombre todavía, por ahí sugerencias, podemos ponerle ahí. Vamos a ver si le bautizamos, le ponemos un nombre. Lo cierto es que el taller de música, de guitarra, de Jarrer y Lara, está aquí frente al parque recreacional, en la calle Don Bosco es esta, ¿no? Ok, así que, si los chicos quieren inscribirse, ¿qué tienen que hacer? Puedes venir para acá, o si no, llamar a los teléfonos 0989-4271-23, y ahí coordinamos lo que es los horarios, porque no hay como todos los días tampoco, por las restricciones, sobre todo el cuidado de los papios, los papás. Y también yo lo que hago es aprovechar la tecnología también, porque vienen, están un rato aquí, les doy los ejercicios, luego a través de WhatsApp se les da la asesoría, se les da lo que falta, y en los días que están libres, practican en casa también. ¿Horarios? Los martes, desde las 4 hasta las 7, y jueves igual, martes y jueves. Y hablemos de costos. 40 dólares por alumno. ¿Para el mes? Sí, en el mes, al mes. Sí, sería como, son 8 horas, o sea, sale conveniente, porque sería un, de las 10 horas que cobran por ahí, gente, serían 80, estoy con una de la mitad. Bueno, brevemente hemos estado mirando que Harley tiene un carisma, tiene una afinidad, un feeling, digamos, con los niños, con los jóvenes, le tienen confianza. Eso es vital, que haya comunión entre maestro y discípulo. Entonces, de aquí van a salir algunos talentosos chicos que hagan música. Los escuché entonando música del Pentagrama Nacional. Sí, estamos ahora con, queriendo sacar, entrando a lo que es el mundo del pasacalle, entonces estamos con Macas Fuente, que es la canción emblemática de aquí. Entonces opté por esa canción, porque es representativa, alegre, las técnicas no son muy difíciles y ya pues a los chicos les encanta lo nuevo. Están bien motivados. Quisiera hacerles la invitación a ustedes para que rompan un poco ese esquema de aburrimiento que nos ha forzado la pandemia. No necesariamente tenemos que estar encerrados, encerrados. Sí, los chicos pueden salir a capacitarse aprendiendo a tocar un instrumento, en este caso la guitarra, que es uno de los instrumentos más versátiles, digamos, porque con una guitarra se puede hacer toda clase de música, ¿no? Sí, el instrumento por eminencia es la guitarra, es tan buena que no necesitas corriente, no necesitas nada, solita, es como una compañera. Y sobre todo a los muchachos les ayuda mucho para expresarse, para sacar la ira, para sacar la tensión y en la guitarra encuentran ese canal. Claro que sí, y como dicen los chicos, hasta para sacar pinta, ¿no? Haga la invitación, Harley, para que los papás, las mamás, porque ellos son los que tienen que decidir cuarenta dolaritos al mes y váyase a preparar mi hijo, mi hija, no se aburra aquí. Los chicos tienen energía para cultivarse. Hágale la invitación. Pues a todos los padres de familia que no tengan miedo, vengan los chicos de acá, no hemos tenido ningún incidente ni nada, hemos estado protegidos. La intención de este taller es crear ensambles de guitarras, o sea, mi intención es crear grupos que salgan de aquí. Entonces tenemos los tres horarios en los que estoy reforzando, o sea, con esa mira, viendo quiénes valen para puntear, quiénes valen para rasgar y así. La cuestión es crear un grupo, salir, porque después todo volverá a la normalidad, se necesitan grupos nuevos, entonces hay que atacar eso que viene después. ¿Cómo contactarse? 0-9-89-4271-23. Ese es el celular para que se pongan en contacto con Harley Lara, y algún otro recurso en Facebook, Instagram, Twitter, etc. Como Harley Lara estoy en las redes, en Facebook, ahí para servir a las órdenes. Bueno, como siempre, buena gente, muy tratable, con carisma especial. Bueno, quiero pedir a Alejandro Morocho que nos toque un fragmentito de lo que está aprendiendo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver cómo toca Alejandro Morocho. ¿Cómo te sientes en este taller de guitarra? Muy entusiasmado por aprender a tocar la guitarra y saber cómo se usa. ¿Cómo te sientes con el profe? Bien, el profe es bien amistoso y sí, nos ha enseñado varias cosas. Te da mucha confianza. Sí. Claro. ¿Qué esperas hacer cuando pase el tiempo? Yo quisiera ser un guitarrista profesional para ir a tocar en los conciertos. ¿Vas a hacerlo? Sí. Si te propones, lo vas a hacer. Sí. Éxitos, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Póngale a su chico, póngale a su niña a aprender guitarra aquí en el taller de música de Harley Lara. Con cámaras de Sandra González para Exprésate Morona Santiago, Miguel Alfonso Parra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!